Hola personitas del mundo, quizá muchos de ustedes no sepan, pero me gusta escribir poesía, cantar, animar y hablar de muchos temas que se me hacen interesantes, como el aborto o la salud mental, por ejemplo. Haber crecido como testigo de Jehová me hirió, me retó, me moldeó, me marcó, me dio muchas experiencias y una perspectiva interesante de la vida, pero no soy eso nada más, soy mucho más que una ex testigo de Jehová. Soy una mujer que disfruta del arte, de la edición de videos, de explorar su creatividad, de aprender y de mejorar y de expresar su opinión. Y si se quedan, esa es la mujer que conocerán. Ahora bien, en este tercer video sobre los testigos de Jehová abordaré ahora sí mi experiencia durante los últimos años de mi vida como testigo. ¿Qué me hizo despertar? ¿Qué me llevó a tomar esa decisión de desasociarme? ¿Qué escribí en mi carta de desasociación? Y la pregunta más frecuente que he recibido sin duda, ¿qué creo ahora? ¿Aún creo en Dios? Alguien me preguntó en los comentarios que si había sucedido algo muy malo como para que quisiera salir. He escuchado experiencias de personas que les han sucedido cosas muy feas, que se hartaron de la hipocresía, fueron víctimas de rumores o se les quitaron los privilegios injustamente. Y existen miles de personas que salieron después de ser víctimas de abuso sexual. Pero en mi caso, mis razones para salir no fueron nada por el estilo. El mío fue un despertar muy lento, muy progresivo a lo largo de aproximadamente dos años. La verdad es que yo era una creyente firme, verdadera creyente. Jamás había dudado de nada de lo que se me enseñó. Simplemente para mí, esas eran las verdades del universo. O sea, yo sabía que había gente que no creía lo que yo. Pero no se me había enseñado, oye, hay personas en el mundo que tienen ideas diferentes a las tuyas y eso está bien, diversidad, todo eso, no, no, no. A mí se me había enseñado que estas personas estaban equivocadas. Que había que enseñarles la verdad. Que si no aceptaban la verdad era porque su corazón era como un campo lleno de piedras. En donde las semillas de la verdad no podían germinar y que sus vidas eran tristes. Que era una lástima que no aceptaran la religión verdadera. En fin, que lo que yo sabía era la única verdad. Y bueno, yo no conocía ninguna otra perspectiva. Para mí, ser testigo de Jehová lo era todo. Mi vida, mis metas, mi comunidad, mis sueños, mi único mundo. Como estar en una burbuja. Desconocía todo lo que hubiera en el exterior. Y también se me había enseñado que afuera solo había dolor y tristeza y decepción. Porque ese era territorio de Satanás. Entonces yo tampoco había querido nunca averiguarlo. Tengan en cuenta que yo siempre fui una muy buena niña. Muy obediente. Jamás causaba problemas. Y siempre quise enorgullecer a mis padres. A todos los adultos de mi vida. Mis padres, los hermanos de la congregación. Mis maestros. Y bueno, como mencioné en un video anterior. Me bauticé a los 12 años. Era una predicadora celosa. Que amaba servir y estudiar la Biblia. Para ponerlos en perspectiva. Me cargaba el libro Perspicacia. Conmigo por toda la casa. Aprendiendo. Leyendo. Eso me gustaba. Lo amaba. Ahora bien. Cuando tenía 15 años. Mis padres me enviaron a vivir a otra ciudad. Me hospedé en casa de unos testigos de Jehová. De esa localidad. Y me fui ahí para estudiar la preparatoria. Yo estudié en una escuela. Llamada Conalev. Que aparte de preparatoria. Enseña una carrera técnica. Mis papás decidieron que yo estudiaría enfermería. Así saldría a mis 19 años. Con una carrera técnica. Y ya podría ponerme a trabajar. No habría necesidad de ir a la universidad. Estando en el primer año de preparatoria. Recuerdo que tocamos un tema controversial en clase. Había que debatir sobre la legalización del aborto. Esa era la tarea. Investigar argumentos. Y usarlos en un debate entre todos. Este lado del salón está a favor. Y este lado está en contra. Eso dijo la maestra. Yo era una buena estudiante. Hacía mi tarea. Me gustaba hacer tarea. Pero toda la vida en la escuela. Cuando surgían temas. Con los que no estuvieran de acuerdo los testigos de Jehová. Se me había enseñado. Como todo buen testigo. A defender. Mis creencias. Siempre. Como cuando había que practicar el himno nacional. Por ejemplo en la primaria. Yo le explicaba a mis maestros por qué yo no lo haría. Y si ellos trataban de convencerme. Eso era signo de persecución. Probaba que mi religión era la verdadera. Porque la Biblia dice. Que a los cristianos se les perseguiría por su fe. Bueno en la prepa no sé por qué. Pero se nos dio esta tarea. Y yo en lugar de acercarme a la maestra. Y decirle. Que por favor me pasara del otro lado del debate. Simplemente hice mi tarea. Y la próxima clase. Volví con argumentos. Que yo nunca había escuchado antes. Sobre por qué legalizar el aborto. Era una buena idea. La asignación era que yo tenía que defender estas ideas. Pero luego realmente las creí. Se volvieron mis ideas. A pesar de que iban directamente. En contra de lo que mi religión creía. Para empezar. Se me hacía inhumano. Obligar a una mujer. Que había sido violada. A tener al hijo de su abusador. Eso es algo que creen los testigos. Que si eres víctima de violación. Y te embarazas. No deberías de abortar. Creo que ahí fue donde empezó todo. Fue la primera vez que yo tuve una opinión. Que era mi opinión. Siempre se me dijo. En la escuela tienes que defender tus creencias. Pero. ¿Eran mis creencias? ¿O eran las ideas que se me habían inculcado como verdades? Sin darme a elegir nunca. Ni enseñarme a pensar por mí misma. Como les digo. El proceso. Hacia mi despertar. Fue extenuantemente lento. La mayor parte del tiempo. Cuando tenía una duda. Buscaba una respuesta. En la literatura de los testigos de Jehová. Me quedaba con eso. Los primeros 15 años de mi vida. Jamás. Jamás. Dudé de que lo que dijera la literatura de los testigos pudiera ser falso. O estar tergiversado. Y bueno. Creo que fue estar lejos de mi casa. Viviendo en otra ciudad. Aunque seguía yendo a las reuniones. Y saliendo al servicio del campo. Creo que eso fue lo que me permitió empezar este proceso. Es que entre menos tiempo pasas haciendo actividades espirituales. Y más tiempo pasas en la escuela. Estudiando. Y con los amigos que tienen ideas diferentes a las tuyas. Te vas haciendo menos tensa. Te vas relajando. Para un testigo eso es obviamente algo malo. Relajarse equivale a perder la espiritualidad. Es alejarse de Jehová. Es distraerse con lo mundano. Y yo ya sabía eso. Por eso fue que en mi cuarto pegué versos bíblicos. Y me puse como meta. Recuperar mi espiritualidad. Pero se me hacía difícil. Y inevitablemente tomó prioridad la escuela. Y mi lado religioso se relajó. Lo sé porque, por ejemplo, en la secundaria. Yo tenía amigas en clase. Pero siempre yo me repetía en mi mente lo que se me había enseñado. No son mis amigas. Son mis compañeras de clase. Y por eso terminé dándoles estudio bíblico a varias de mis compañeras. Pero en la prepa hice amistades que perduran hasta el día de hoy. Que de verdad amaba a estas mujeres por ser quienes son. Una de ellas es lesbiana. Eventualmente, luego de conocerla. Comencé a formar mi propia opinión sobre la homosexualidad. Ella me contaba que había sido así toda su vida. Eventualmente dejé de juzgarla. Y pensé, qué injusto que esta increíble chica tenga que ser destruida en el Armagedón solo por no ser capaz de amar a alguien del sexo opuesto. Por enamorarse de gente de su mismo sexo. Y otra compañera de clase que luego se volvió una de mis mejores amigas también. Ella era muy inteligente. Me sentía muy identificada con ella. A las dos nos gustaba mucho la lectura. Eso me hizo acercarme a ella. Bueno, con frecuencia yo iba a su casa a hacer tarea. Y su familia me invitaba a comer. No recuerdo cómo pasó. Pero en una ocasión terminé diciéndoles a sus papás. Que para orar antes de la comida frente a ellos. Porque estaba allí el papá. Yo tenía que cubrirme la cabeza. Esa es una regla. Con los estudios de Jehová hay una jerarquía. Si tú vas a, como mujer, vas a tomar una acción. Pero esa acción le pertenece al varón. Porque él está como arriba de ti. Entonces, si tú lo vas a hacer, te tienes que cubrir la cabeza. Con un velo, alguna tela, algo. Entonces, les dije esto a los papás de mi amiga. Y su reacción. La forma en que reaccionaron. Me caló. Como que me hizo mucho ruido. El papá, recuerdo que hizo una reacción como... Como si le doliera. Y la mamá se volteó y como que lo tocó en el brazo. Y yo admiraba a estas personas. Estas tres personas frente a mí. Eran muy cultos. Muy inteligentes. Muy amorosos. Felices. Y no puedo recordar lo que me dijeron después de eso. O siquiera si me dijeron algo en lo absoluto. Pero sí recuerdo sentir un... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cubrirme la cabeza? Y sí, yo sabía lo que decía la Biblia. Sabía que la mujer, según la Biblia, tiene que ser sumisa. Y que hay un orden en la congregación. Que el varón es la cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la congregación. Pero sentí un... ¿Por qué tengo que ser sumisa? ¿Qué me hace a mí menos capaz que un varón de dirigir? ¿Por qué Jehová querría establecer ese orden? Y bueno, todo eso sucedió en el inicio de mi despertar. Cosas así, pequeñas. Quizá si mi espiritualidad hubiera sido más fuerte. Entonces no me habrían calado tanto esas pequeñas cosas. Habría sido capaz de ignorarlo todo. Y de defender mis creencias. Pero qué bueno que mi espiritualidad ya no era tan intensa. Porque fueron las primeras veces que dudé de si la verdad era realmente la verdad. O sea, puedo recordarme a mí misma cuando yo tenía como 11 años. Antes de bautizarme. Haberme topado en internet con un comentario acerca de los testigos de Jehová. Y haber escrito... Yo no soy bautizada aún, pero lo que dices es mentira. Yo soy testigo de Jehová. Y mi familia es testigo de Jehová. Y somos muy felices. Muy parecido a lo que escriben otras personas en mis videos. Es que esa era mi mentalidad. Cierra las puertas de tu mente cuando alguien parezca estar en contra de la verdad. Como testigo de Jehová, nunca escuches realmente a la otra persona. Siempre tienes lista una respuesta. Una respuesta prefabricada. Que la organización ya hizo. Y ya te dio para que cuando escuches este argumento contestes así. Pero a la edad de más o menos 16 años, yo dejé de cerrar las puertas de mi mente. Luego conocí por primera vez a un ateo. De verdad que me parecía irreal que esos existieran. O sea, yo sabía que había gente que no creía en Dios. Se me había dicho en la literatura de los testigos de Jehová. Pero nunca había conocido a uno. Era como toparse con un personaje de una historia fantástica. O sea, no me cabía en la cabeza. Como alguien podría siquiera considerar la posibilidad de que Dios no existe. Era ese concepto. Era tan lejano a mí. A las ideas que se me habían inculcado como verdades toda mi vida. Sin espacio para dudar o hacer preguntas. La verdad es que no puedo recordar nuestra plática. Pero sí recuerdo esa sensación de que, oye, este tipo no está estúpido. Este tipo sabe razonar. Tiene argumentos. Es muy fuerte debatiendo. Y yo no estoy preparada quizá para responderle. Él me dijo que investigara sobre Richard Dawkins y sobre sus debates con Deepak Chopra. No sé si es así de pronuncia. Pero no lo hice. No lo hice. Pasó el tiempo. Y ahora yo era una adolescente con altos y bajos espirituales. Cuando estaba en la escuela tenía actitudes mundanas. Pero al salir de vacaciones y regresar a mi casa. Me activaba en el servicio del campo. Como que recargaba mi pila de testigo de Jehová. Y luego me entraba una fuerte culpa por las cosas que había estado haciendo en la escuela. Nada malo. O sea, nunca jamás me emborraché. Ni me drogué. Ni fui a ninguna fiesta. Pero si alguien me llegaba a gustar en la escuela. Pues tuve un par de novios. Entonces me pasaba que durante las vacaciones sentía esa culpa tremenda. De que lo que estaba haciendo era malo a los ojos de Jehová. Y que yo le había fallado. Intentaba acercarme a él de nuevo. Y terminaba con mi novio. Y bueno. Altos y bajos espirituales. Eso es muy común, por cierto. Muy común. He visto muchos comentarios de personas diciendo. Yo tuve una novia que era testigo de Jehová. Y luego de repente me terminó. Eso pasa bastante en la juventud de los testigos. Es como cuando tienes bajos espirituales. Te gusta un chico. Te acercas al chico. Pero después te entra la culpa y lo terminas. Al menos sé que pasó conmigo. Más de una vez. Tiempo después. Como a mis 17 años de edad. Casualmente en YouTube me topé con un video sobre la religión. Todo un canal. De hecho llamado Dark Matter 2525. Es un canal entero dedicado a criticar la religión. No solo la cristiana. También critica al islam y así. En ese momento en el que me lo topé. Ese primer video me hizo dudar del creacionismo. Empezó a parecerme ridículo. El concepto de Adán y Eva. Para los testigos. Los testigos de Jehová son creacionistas. Entonces. A diferencia de la iglesia católica. Por ejemplo. Que cree que el relato de Adán y Eva. Es una metáfora. La iglesia católica cree en la evolución. Los testigos de Jehová no. Entonces siempre se me había enseñado. A que la evolución era una mentira. Y a creer en la historia de Adán y Eva. Pero luego de ver este video. Se empezó a hacer ridículo el concepto. De esa historia. ¿Por qué tenían que comer en primer lugar? Si no sentían sufrimiento por hambre. Ni podían morir. Entonces no podían tener desnutrición. Entonces. ¿Por qué tenían que comer? Y bueno. Más importante que todo. Si Jehová los creó. Estos adultos eran como bebés. O sea. Los creó de la nada. No tenían antecedentes. No tuvieron infancia. Entonces Jehová conocía su cerebro. Sus emociones. Su mentalidad. ¿Por qué les pondría esa prueba del fruto prohibido? En primer lugar. Si sabía. Tenía que haber sabido que iban a fallar. Eso fue una de las cosas. En YouTube me encontré después. Debates. Debates sobre la religión. En las que participaba Richard Dawkins. Ese nombre. Que ese ateo. Me recomendó investigar. Había ya pasado mucho tiempo. Pero reconocí el nombre. Así que vi el video. Si mi espiritualidad hubiera estado más fuerte. Hubiera dicho. Esto es apostasía. No lo voy a ver. Pero lo vi. Y déjenme decirles. Que cuando ese botón de septicismo. En mi cerebro se encendió. Fue imposible de apagar. Cada vez que iba a la reunión. Y se decía algo. O se leía algo de la literatura. Pasaba por un filtro en mi cerebro. Un filtro que me decía. ¿Cómo sé que esto es verdad? O que decía. Espera. Esto no tiene sentido. Empecé a notar contradicciones. Y de repente muchas cosas. Que yo había tomado toda la vida. Como verdades divinas y perfectas. Me parecieron. Me empezaron a parecer absurdas. ¿Qué tiene de malo usar barba? ¿Por qué las mujeres no tenemos los mismos derechos. Que los hombres en la congregación? ¿Por qué sería malo una transfusión de sangre. Si la Biblia solo habla de comer sangre. ¿Quién decidió que eso equivaldría a una transfusión por motivos médicos? ¿Por qué una persona gay tiene que abstenerse de amar. O de lo contrario recibir destrucción eterna. ¿Por qué Jehová se puso a apostar con el diablo. Sobre la fidelidad de Job. Le permitió un inmenso dolor. O sea, mató a sus 10 hijos. Sus hijos son sus hijos. Si se te muere un hijo. Y tienes otro hijo. Tu otro hijo no reemplaza al primer hijo. Y Dios permitió que todo eso pasara. Porque estaba apostando con el diablo. Parece que estaban jugando. Con la vida de Job. ¿Por qué en la Biblia hay tantas ocasiones. En las que hay genocidios. Horribles. Pero porque lo hizo Dios. Está bien. ¿Qué culpa tenían los animales. Y los niños. Y los bebés. Incluso los no nacidos. Dios los atacaba a todos. Mataba a todos. Sin misericordia. Sin piedad. ¿Qué hicieron para merecerlo? ¿Por qué si violaban a una mujer. El mandato que Dios dio. Era hacer que esa mujer. Se casara con su abusador. ¿Acaso Dios no sabe de. Psicología y trauma emocional. ¿Por qué sería correcto. Matar a tu hijo a pedradas. Por ser desobediente. En cualquier circunstancia. ¿Por qué tomar a las mujeres vírgenes. Para así como botín de guerra. Sería algo moralmente correcto. ¿Qué pedo. Con los diez mandamientos. Dios es inseguro. ¿O qué pedo? Porque los primeros cuatro. Se tratan de él pidiendo. Mandando que lo adores. Solo del quinto en adelante. Son útiles. Y en lugar de incluir la violación. ¿Incluye la codicia? Y muchas. Muchas preguntas más. Me llegaron de a montón. Y empecé a expresarlas. Mi mejor amigo. Que era testigo. Que yo. Que yo tenía que fortalecer mi fe. Entonces entre los dos. Empezamos a repasar. Desde. Desde el principio. El libro que enseña realmente la biblia. Que yo ya había estudiado años antes. Pero esta vez. Yo no tenía once años. Y criticaba cada cosa. Que decía ese libro. Cada pregunta que me viniera a la mente. Y nunca quedaba satisfecha con las respuestas. Mi mamá. Se preocupó. Y le pidió a una hermana. A una precursora. Que me empezara a dar estudio de nuevo. Y yo la acribillaba con preguntas. No me detuve. Abordé a los ancianos con los que me llevaba bien. Ancianos que me conocían desde antes que me bautizara. O sea. Años conociéndome. Y considerándome un muy buen ejemplo. Y los acribillaba con preguntas. Una vez. Hubo una asamblea. A unas horas de la ciudad donde vivíamos. Y. En el autobús. Junto a mí se sentó. Un anciano. Que era amigo de la familia. Y durante todo el trayecto. Sin parar. Nos la pasamos debatiendo. La verdad es que siempre pasaba que yo no me quedaba con las respuestas. No podía aceptarlas. Las explicaciones que me daban a ciertas preguntas. Me parecían absurdas o injustas. Y era entonces cuando me decían que me faltaba humildad. Que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Que hay cosas que simplemente nuestra mente no puede entender. Pero que Él es perfecto. Y que todo lo que Él decidiera hacer es correcto. Es justo. Porque pues es Dios. ¿Cómo me cagaba esa respuesta? Respuesta. Varios. Varios comentarios. Subrayaron el hecho de que los testigos de Jehová no te obligan. A nada. Que si yo estuve ahí. Desde. Mi infancia. Y usaba faldas. Y no tenía amigos en la escuela. Y predicaba. Y me bauticé a los 12 años. Fue porque yo quería. Que nadie me obligó. Claro que no te obligan a nada. Eso es probablemente ilegal. Y aparte si obligaran a sus miembros a hacer las cosas. Probablemente no tendrían miembros. O no tendrían tantos miembros. No. Su método es sutil. Ellos dañan a las personas sin que éstas sepan que están siendo dañadas. El control es emocional. Y psicológico. Así como lo que un hombre puede hacer con su esposa. A través de manipulación emocional. Ella puede quedarse por años y años y años con él. Y obviamente hay personas que son más vulnerables que otras. Hay gente que vive estudiando con los testigos de Jehová toda la vida. Pero que también disfrutan del mundo al mismo tiempo. Esa gente está bastante a salvo. Se la pasan viviendo en la religión como si estuvieran en cualquier otra religión. Como solo medio escuchando. Medio haciendo caso. Pero los testigos de Jehová están muy en contra de eso. O sea, esas personas en mi congregación se les decía testigos patito. Porque son como testigos chapita. No son verdaderamente testigos. Esas personas son mal vistas dentro de la congregación. Un buen testigo. Un verdadero testigo. No tiene un pie en la mesa de los demonios. Y la otra en la mesa de Jehová. O sea, un buen testigo está completamente dedicado a su religión. Ellos no lo consideran fanatismo. Se considera que eres un buen testigo. Que eres un verdadero testigo. Y cuando eres un buen testigo. Eres manipulado. Adoctrinado. Te hacen sentir culpable todo el tiempo. Te acosan, te juzgan, te presionan. Te llaman la atención o te abandonan. Y sí, todo lo primero lo hacen muchas otras religiones. Pero que yo sepa, solo los testigos de Jehová y los musulmanes. Te amenazan con acabar con tu vida. Si te alejas de la religión. Los musulmanes de forma literal. Y los testigos de Jehová de forma psicológica, social, emocional, mental. Que yo sepa, ninguna otra religión practica esa regla de. Estás muerto para mí ahora que fuiste expulsado. Y de eso me cayó el 20 cuando yo tenía como 18 años. Me cayó el 20 de que, no mames, eso es inhumano. Dije, ¿qué tipo de Dios quiere eso? ¿Quiere causarte ese tipo de daño con tal de que regreses? No mames, eres el ser más poderoso y sabio del universo. Creador de todo lo que existe. Pero no se te ocurre una mejor manera de hacer que tus servos vuelvan a ti que el chantaje emocional. Yo empecé a dudar de la existencia de Dios. Me dije, si un Dios existe, ¿por qué tienes que pedir fe? ¿Por qué no solo insertar el conocimiento de tu existencia y de lo que quieres directamente al cerebro de todos los humanos que existen? ¿Por qué necesitar de un libro muy antiguo que refleja toda la ignorancia y el machismo de su época para que podamos creer en él? La fe empezó a parecerme algo negativo. Mientras que la ciencia se adapta al conocimiento que vamos adquiriendo, la fe permanece inmóvil. No hay forma de cambiarla. Ninguna cantidad de evidencia mueve la fe. Y sin embargo, a pesar de estos pensamientos, yo tenía esa espina de lo que se me había enseñado. Dije, creo que soy agnóstica y no hay forma de saber si Dios existe o no. Pero si existe, esta debe ser la religión verdadera. Porque ninguna otra religión se apega tanto a la Biblia como esta. Creo. Y luego razoné, ¿quién me asegura que la Biblia fue, en efecto, inspirada? Si todo fue inspirado por Dios, ¿por qué hay tantas barbaridades e injusticias ahí dentro? ¿Por qué parece que la humanidad tiene más morales ahora? Completamente apartadas de las reglas bíblicas. Y que está mejor. Las mujeres tienen derechos. La gente puede divorciarse. Los homosexuales no son matados a pedradas. Y la violación es súper extremadamente mal visto, etc. Y entonces se me ocurrió que yo básicamente no sabía nada del Islam, del mormonismo, del catolicismo, del taoísmo, del hinduismo, etc. Creo que fue cuando le dije a mi mamá que quería investigar otras religiones. Que quería saber que creía en otras religiones. Pero mi mamá me dijo que no. Que podría caer en apostasía. Que mejor le fuera a preguntar a los ancianos. Y eso hice. Hablé con un anciano. Le expresé mis deseos. Y me dijo que leyera el libro El Hombre en Busca de Dios. Que es un libro de los testigos de Jehová. Y yo dije, ¿qué? Eso es absurdo. Si quiero aprender de las creencias de una religión, pues me voy a esa religión, les pregunto. O si no, a esa religión, al menos personas que estuvieron en esa religión. Pero tú me estás diciendo que debo de aprender de otras religiones en este libro que ustedes mismos escribieron. Y él me dijo, es que ese es el consejo del esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante. Y yo dije, o sea, que está bien que nosotros vayamos a las casas de las personas. Y que les demos nuestra literatura. Y que esperemos que ellos vengan a nosotros. Pero al revés no se puede. En retrospectiva, no sé por qué me sorprendió tanto. Era obvio que no me iban a dejar. Siendo que esas personas creen que su religión es la verdadera. Y obviamente cualquier otra religión es de Satanás. Obviamente no me iban a dejar. Pero esa fue la primera vez que noté. Que al controlar la información que los miembros tienen permitido leer. Tienen una herramienta muy poderosa para controlarlos. Y en ese momento me sentí atrapada. Sentí que me estaban controlando. Y no me gustó. Pero en la prepa yo tenía una clase de filosofía. Y me tocó a mí y a mi equipo investigar acerca de las religiones del mundo. Y eso hicimos. Así que busqué en internet y aprendí de las religiones del mundo. Y la verdad es que después de investigar, todas me parecían absurdas. Menos las orientales. Esas son como más filosofías que religiones. Pero cuando se trata de las divinidades. Todas las religiones piensan que son la verdadera. Todas las religiones creen que tienen la verdad. Y casualmente dependiendo del lugar en donde nazcas. La geografía probablemente determine tu inclinación religiosa. Entonces dije. No hay forma de saber cuál de todas estas religiones es la verdad. Es probable que ninguna lo sea. Y Dios podría bien ni siquiera existir. Entonces me declaré agnóstica. Y fue cuando decidí que yo ya no quería ser testigo de Jehová. Quisiera haber salido de la organización de los testigos de Jehová con la frente en alto. Orgullosa y firme. Pero no fue así. La historia es mucho más... Un gran malentendido. Mejor les cuento. Les dije a mis padres finalmente un día que ya no quería ser testigo de Jehová. Mi mamá se enojó mucho. Pero después se puso muy, 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 muy triste. Lloró bastante. Mi papá, aunque no es testigo. Me hizo sentir muy culpable por herir a mi mamá. Y entre los dos trataron de convencerme de que en lugar de desasociarme de los testigos. Me volviera inactiva. Un inactivo es a eso a lo que suena. Es alguien que deja de ser activo, deja de predicar, deja de ir a las reuniones, deja de convivir con los hermanos. En la mente de todos los hermanos, esta persona inactiva es alguien que es muy triste. Que algo lo decepcionó. Pero que eventualmente Jehová lo va a traer de vuelta a la verdad, a la organización. Solo hay que animarlo. Entonces te van a visitar para que te animes y recibes visitas de los ancianos y cosas así. En cambio, desasociarse es, pues, feo. Es recibir humillación pública. Es hacer que todos tus amigos, tu familia, tu comunidad deje de dirigirte la palabra. Y si me desasociara, esas personas seguirían viniendo a mi casa para visitar a mi mamá, mi papá y a mi hermano. Pero tendrían que ignorar mi presencia. En la presencia, este, desasociarse no era nada bonito en comparación con la posibilidad de simplemente alejarme poquito a poquito y hacerme inactiva. Pero yo no quería volverme inactiva. Yo quería dejar de ser testigo de Jehová. Yo quería empezar a vivir mi vida de acuerdo a mis ideales. No quería tener que soportar a los hermanos viniendo a tratar de animarme, recibir visitas de pastoreo. No quería que mi nombre estuviera en su lista de miembros, como un número más de un testigo. No quería que me consideraran uno de los suyos. Yo ya no compartía sus creencias, sus valores, sus ideas. Yo quería marcar eso, que yo ya no era testigo de Jehová. Pero mis papás me convencieron de lo contrario. Mi mamá estaba muy triste y me dijo que fuera a hablar con los ancianos para que me ayudaran. Que les expresara mis ideas, mis preocupaciones, para que ellos me ayudaran. Así que eso hice. Escuché a mi mamá y fui a uno de los ancianos, que era uno de los que, con los que mejor me llevaba. Le expresé mis dudas. Le dije que ya no creía en Dios y que tampoco creía en la religión. Y me dijo, ahorita hablamos, ahorita hablamos ahí en la sala B. Pero para mi sorpresa, cuando pasé a la sala B, no estaba solo él. Sino que estaba él y otros dos ancianos, o tres ancianos, no me acuerdo muy bien. El chiste es que les expresé mi opinión y me dijeron, entonces ya no quieres ser testigo de Jehová. Les dije, así es. Y sacaron un papel y una pluma. Y me lo dieron. Me dijeron que escribiera mis razones y que lo firmara. Me estaban dando a escribir mi carta de desasociación. Eso no era lo que yo iba. Tampoco entendí muy bien en ese momento qué estaba ocurriendo. Yo había ido a pedirles ayuda, pero hubo algún tipo de malentendido. Y en el proceso me estaban dando a escribir mi carta de desasociación. Ahí, frente a ellos. Lo hice. Fue muy corto. Solo escribí, ya no quiero ser testigo de Jehová. Porque uno, no estoy segura de que Dios exista. Y Dios, si Dios existe, no creo que esta sea la religión verdadera. Se los di. Me dijeron, tienes una semana para cambiar de opinión. Y me fui a mi casa. Cuando les conté a mis papás lo que había pasado, se molestaron mucho. Mi papá, porque no hice lo que se suponía que era lo que iba a hacer. Y pues mi mamá también estaba destrozada. Inmediatamente los dos se pusieron a tratar de convencerme, de volver con los ancianos. Decirles que había cambiado de opinión, que había sido un error, que eso no era lo que yo quería. Y nuevamente accedí y les dije, está bien. Antes de que acabara esta semana, me volví a juntar con los ancianos. Y les dije, ya no quiero dejar de ser testigo de Jehová. Cambié de opinión. Y saben, si no hubiera sido por uno de esos ancianos, yo quizá sería testigo aún hasta este día. Dos de los tres ancianos que estaban ahí, como que vi que sonrieron, como que sintieron alivio. Estos eran hombres que llevaban años conociéndome, que me habían conocido desde niña y obviamente no querían que yo me fuera. Pero uno de ellos era un anciano más joven, que había sido nombrado recientemente. Y él me dijo, no, ¿tú no has cambiado de opinión? ¿De lo que escribiste en tu carta, alguna cosa cambió? ¿Ya crees en Dios? ¿Ya crees que esta es la religión verdadera? Le dije, no. Me dijo, entonces nada ha cambiado. Yo me molesté. Me sentí humillada. O sea, ni siquiera estaba haciendo eso por mí, lo estaba haciendo por mis papás. Y le contesté enfadada, no pueden sacarme. Y me respondió, no te estamos sacando. Tú te estás yendo solita. En fin, luego de eso me dijeron que se había tomado la decisión y que se anunciaría en la próxima reunión. Que yo ya no era testigo de Jehová. Salí de ahí, enojaba y derrotaba. Sí, sí era lo que yo quería. Pero a la vez estaba tratando de complacer a mis papás. Estaba tratando de hacer lo que ellos me habían pedido. Y no lo había logrado. Mis papás no estaban felices. No, no estaban nada felices. Mi mamá lloró mucho. Mucho, 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 mucho. Incluso me dijo que habría preferido que yo me hubiera muerto. Que... Que mi muerte habría sido mejor a esto. A esta decisión de salirme, de dejar de ser testigo. Ese es el nivel de importancia que tiene para un testigo de Jehová. Ser testigo de Jehová. Recibo muchos comentarios que dicen... Tú nunca amaste a Dios. Nunca lo conociste. Yo amaba al que según yo era mi Padre Celestial. Mi Creador. Lo amaba con toda mi alma. Le oraba cuando algo bueno me había ocurrido. Cuando había alcanzado algún logro. Y le oraba cuando estaba deprimida. Y me ayudaba. Yo me sentía más tranquila. Yo tenía mis citas bíblicas favoritas. Como el del Salmo 55. Donde el Rey David dice que le gustaría tener alas. Como una paloma. Para encontrar tranquilidad. Y sin embargo al final del capítulo dice... Arroja tu carga sobre Jehová mismo. Y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambale el justo. Para mí Dios era tan real. O sea, yo lo sentía. Sentía su mano en mi vida. Me pasaban cosas. Que yo necesitaba algo. Y le pedían oración. Y luego ocurrían. No podía ser casualidad, ¿verdad? Tenía que haber sido la mano de Jehová que me había escuchado. ¿No? Pero con el paso del tiempo. Comprendía mejor la ciencia. Cómo funciona el mundo. Lo increíble que es el universo. Y lo fácil que es sugestionarse. Como enfermera, por ejemplo. Yo aprendí sobre los placebos. En un estudio se le da a un paciente. Una pastilla que no tiene medicamento. Por ejemplo. Si el paciente reporta sentirse mejor. Está experimentando el efecto placebo. Nada está ocurriendo realmente. Este paciente. Está experimentando esto todo de forma mental. Concluí que eso mismo me había ocurrido a mí. Y así es como no mucho después. Mi agnosticismo se convirtió en ateísmo. Aprendí de Lawrence Cross. Y Richard Dawkins. Y Christopher Hitchens. Y eso es lo que creo ahora. Soy atea. Eso no quiere decir que odio a las religiones. Ni que adoro al diablo. Porque tampoco creo que él exista. Sencillamente es la ausencia de la creencia en deidades. Solo eso. Solo está ausente en mí. La creencia de las deidades. Sí pasé por una etapa de antiteísmo intenso. En el que estaba súper en contra de la religión. Y expresaba mis opiniones. Toda enojada. Pero creo que eso es como un rito de pasaje para todo ateo. Ya lo superé. Cuando yo conocí a mi esposo. Lo conocí al que ahora es mi esposo. Yo lo conocí este... Poco, un poco poco antes de desasociarme. Tenía 18 años. Nos conocimos en el hospital. Él es médico. Y yo estaba ahí haciendo mi servicio social. Como enfermera. Y él es católico. Así que gracias a él aprendí mucho acerca de la iglesia católica. Y así ha sido. Desde entonces he aprendido a ser mucho, mucho más tolerante de las creencias de otras personas. Y a no necesitar cambiar las ideas de nadie. Yo estoy feliz con mis creencias. O ausencia de creencias. Y respeto las de mi esposo. Y las de mis amigos, etc. Yo creo que mientras lo que tú creas no le hace daño a nadie. Ni te hace daño a ti. Pues por mí está bien. Sé que para la mente de muchas personas. Un ateo es algo intrínsecamente malo. Hay gente que dice. Si no crees en Dios, en la Biblia. Entonces podrías solo irte a matar. O a robar. Y no habrías consecuencias. Pero no. Por eso es que decía en un video anterior que no necesitas de la religión para ser una buena persona. Yo no creo en el castigo divino. No creo en el infierno. No creo en una segunda vida. En una vida perfecta, eterna. En el paraíso, ni en el cielo. No creo en la recompensa y el castigo. Y tampoco creo que necesites de una recompensa o un castigo para ser una buena persona. Creo en la bondad. Meramente porque es bondad. Creo en que tenemos que estar aquí uno para el otro. Nuestra especie humana. Entre la humanidad y para el resto de las especies que existen en nuestro planeta. Tenemos que ser buenos. Creo en la sociedad. Creo que podemos mejorar. Que podemos ir cambiando las cosas que dañan. Que nos dañan entre nosotros. Y que dañan a nuestro planeta. Y bueno. Sé que no es lo que muchos de ustedes habrían querido escuchar. Recibido muchos, muchos mensajes de muchas personas de diferentes denominaciones religiosas. Diciéndome que no me aleje de Dios a causa de esta experiencia. Y etc. Pero como les acabo de contar. No me pasó algo súper malo en la religión. Que me hizo ya no creer en Dios. No, sino simplemente paulatinamente dejé de creer en Dios primero. Y ya después me salí de la religión. Y como este video es extremadamente largo. Y yo no tengo nada más que decir. Les envío un abrazo eterno a todos. Y recuerden vivir y amar su universo. ¡Gracias!